El pasado 10 de mayo se presentó en la UCR el octavo informe del estado de los derechos de la niñez y la adolescencia, conocido como el informe ETNA, el cual tuvo su presentación oficial en diciembre del 2016. El informe muestra que en el país persisten desigualdades en las áreas de educación, salud, protección y acceso a la recreación y que éstas afectan especialmente a las niñas, niños y adolescentes de poblaciones indígenas, migrantes y afrodescendientes y aquellos con alguna discapacidad. La opción de la Universidad de Costa Rica por los derechos de la niñez y la adolescencia es una política y es una convicción profunda de los que trabajamos en ello porque la niñez y la adolescencia no sólo se trata del futuro sino también de las condiciones inmediatas del cumplimiento de una sociedad mejor, de un proyecto país y en un proyecto país en el que desde luego no se puede pensar en ningún futuro si no se atiende de manera prioritaria las condiciones que en este momento tienen nuestros jóvenes niños y niñas. Del informe se desprende la necesidad de contar con políticas a largo plazo y una gestión más eficiente de las instituciones que pertenecen a la red social del estado, para lo cual se debe realizar un adecuado monitoreo en la inversión y las políticas sociales que el país está realizando para la niñez. Si bien la familia es el núcleo central no podemos por ello olvidar la obligación que tiene el estado de tutelar por los derechos de la niñez y la adolescencia y en esa tutela hay todo un sistema de trabajo en las diferentes instituciones del estado que deben abocarse a ver cómo desde su perspectiva van atendiendo ya sea salud, educación, que son estructuras tal vez más y más sistematizadas pero no menos sistematizada es la producción del conocimiento que es lo que corresponde aquí a la Universidad de Costa Rica y que además es un conocimiento que no sólo informa sino que capacita y acompaña a aquellas personas que son las que realmente tienen que transportarse a las comunidades a ayudar a los a los comités tutelares a los comités cantonales a hacer el trabajo de base y atender las organizaciones comunales el octavo informe del estado de los derechos de la niñez y la adolescencia se elabora en el marco de cooperación entre la UCR y el fondo de naciones unidas para la infancia unicef usted puede encontrar el informe completo en la dirección www.unicef.org barra inclinada costa rica